Hola con todos, soy Adira Guamán, nacida en Chuchufindi, Sucumbíos, parte de la Amazonía. Voy a contarte un poco de mi historia. Cuando era niña crecí dentro de un entorno petrolero, el cual para mí era muy difícil. Todo lo que yo miraba era negativo. Cuando venían a hacer sísmica, decía y me preguntaba que qué hacían ellos aquí, porque vienen a invadir mi espacio. Y es lo que muchas personas de la zona se preguntaban, se cuestionaban. Yo no entendía eso. A medida que pasó el tiempo, bueno, me fui involucrando dentro de la industria petrolera y gracias a que estudio una carrera de ingeniería de petróleos. Esto, como lo veo ahora, es totalmente diferente. Porque salir de casa, ver toda la parte negativa y ahora que ya pronto seré un profesional, ver que existen ventajas, que existen ventajas importantes, que no todo es negativo, sino que hay parte positiva. Este cambio que le di a mi vida me ha ayudado a crecer. Y también les quiero contar que ser parte del grupo de voluntarios del Energy for Me también me ha permitido crecer. Porque ir y dar capacitaciones a niños que también estaban confundidos como yo cuando era niña es un impacto. Más que todo, es el impacto que me estoy llevando. Es esa gratitud con la que veo ahora en la industria petrolera. Cómo las cosas han cambiado, cómo ahora puedo ver mejor la parte sostenible que ésta conlleva. Ser parte de la industria petrolera es realmente importante porque es la economía. La economía se ve enmarcada dentro de la industria petrolera. Te invito a que seas parte de Energy for Me y vivas un poco de lo que es la industria petrolera ecuatoriana.